Una parte del estado de Guerrero se encuentra viajando por la zona norte de México. Se trata de 20 comerciantes que interesados no solamente en vender sus productos, sino en lograr que la frontera conozca las tradiciones de esa entidad, deciden dejar sus casas y familia para recorrer el norte de México. Desde muy temprano, Rosalía Santos, de 18 años de edad, coloca en su local, instalado en la explanada independencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ropa tradicional del estado de Guerrero, dulces, juguetes que nunca pasan de moda, pan y artesanías. Pues traemos artesanías de juguetes, juguetitos de madera, dulce típico, le venimos trayendo aquí. En la actualidad, muchos padres de familia han optado por comprar a sus hijos la denominada tablet, dejando a un lado los tradicionales juguetes como las muñecas, los huevos de té, el trompo y el valero. Pues deberían de jugar con un trompo o con un valero, y así se entretenen también un poquito más. Rosalía consideró que todos los mexicanos deben estar orgullosos de sus raíces, sus tradiciones y sus costumbres, como lo está ella, quien dijo no saber inglés, pero sin náhuatl y español a la perfección, por lo que no pierde la oportunidad de ofrecer sus productos en dialecto. Lamentablemente hay personas que se burlan o se molestan porque hablan así. Sí, la verdad, sí, luego otra llega gente y dice, ay, ¿qué están diciendo de mí? Le digo, no, pues ni siquiera la conocemos, nosotros estamos platicando aquí. Pues platico con mis compañeros, va, para que no se pierdan el dialecto que nosotros sabemos. Rosalía, al igual que sus compañeros, seguirá su recorrido por el norte de México para llevar los productos tradicionales del estado de Guerrero. Telediario, Julián Vargas. Para Mundo Fox en la Frontera informó, Julián Vargas.